Hola, hola guapetones, él es Vladi y ella es Marta y hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando al trueno, el rey del flow Y bueno chicos, antes de nada no olvidéis suscribiros, darle a la campanita, dejar un buen like Y de vernos a esta reproducción de reacciones por aquí, donde podéis ver un montón de reacciones a un montón de freestylers que nos encantan todas Realgy, Realgy, eso es chicos, y nada, vamos a reaccionar nuevamente al trueno Ya que son vídeos que a nosotros nos gusta ver, recopilaciones buenas, a vosotros también las disfrutáis mucho Así que reventad el botón de me gusta y no olvidéis suscribiros como hemos dicho Para formar parte de Urban Roosters y poder subir contenido más reciente y el mejor ¡Dentro vídeo! Vamos con mi burrito sano chicos, bueno ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Yambo! ¡Hum! ¡Ah! Oh, my God. ¿No te la pones de a poquito nada? ¿No te la pones de a poquito? ¿No te la pones de a poquito? Yo te rompo el culo en cada minutito. ¿Sabes que lo hago? ¿Qué te pasa? Vos sos un rapero, pero no sos la amenaza. Te mira con karate que la rima a la casa. Pero la gente te saluda porque ya te va derecho a tu casa. ¡Oh! Tres no se queda en la liga, la gente lo quiere. Este rapero me suena estúpido. Que se dedique a los temas si quieres. Porque por lo que vemos en la competencia Hace lo que puede, pero queda último. ¿Cuánto más tengo que seguir como en la jornada pasada? ¿Cuánto más tengo que pegarle a alguien Que hace tiempo que haga trompada? ¿Cómo le tengo que tirar rima acomodada? Como mierda te la clavo todas en tu cara. Como mierda le voy a pegar un pelotudo que yo le estoy dando piña Y el Luca recibe nada. ¡Ahhh! Última. Última. Una más. Si a vos nadie. Tengo este flow. Hijo de mi puta. Lo hago para arriba porque buena raz. De izquierda a derecha. Toda la gente mira como parece. La plata te está saludando. Huachito, te fuiste de la FM. Se le metió fuerte. 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 Mira, mira. No sé quién es. Ahora no lo veo bien. Hijo de puta. Esa celeste. Check it. Check it. Sí, sí, sí. Dice. Este hijo de puta no debe ganar a tranca. Represento morir la celeste y blanca. Clan, clan. Ya no cerran las campanas tranca. Ping, ping. Empecé a tocar el arpa. Empecé a tocar el arpa. Solo son su gara. Mira, rima pero no son tanta. Ay. La campana no te salva. Ay. Ya te rompi toda y ahora te arranco la de la garganta. Ay. 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 Comidita, comidita. Como se metió, eh, ahí. Vaya truñito y vaya recopilación más toque. Muy raw, muy buena la escrita, todo prolijo. Pregúntale a mi padre que te enseñe a ser un hijo. No, idiota. Tu pelo mejor que siempre en la boca. Mi familia no se mete, no toques mis pelotas. Porque salgo muy seguro, el pacto lo juro. Vos me tocas la pelota, yo te rompo el culo. Trueno, truenardo, truenardo. Se frustra, vos sos como el musta. Hago que se corra, yo voy en un mustan. Al lado está mi zorra, ¿te gusta? Mejor callate, estás en el combate. Que zorra, mi ropa te gusta, entonces te doy mi gorra. A mí no me hables de la batalla. Siempre copiando rimas, pendejo, puto canalla. Copiando rimas de que me tiraste las del voz. Se cambian los papeles, el copia rimas sos vos. Porque no tenés mente, no tenés neuronas. Dependés de la carrera de otras personas. Vaya gumbina suelta. La diferencia entre los otros dos tarados, que yo te gano careta y yo te gano pasado. Yo te gano careta. No entiendo tu flow, ni tu comida, ni receta. Mejor que no te meta, que mi flow te completa. En el pasado y no fui puro, juro ser duro. Cerrá la jeta. Cómo se cierra la jeta, gana el retrete. Guachín, entretenete. Vaya turnando. El que me pasé fui yo a la hora de rimar. No te tuve piedad, te tuve que reventar. ¿Sabes? Mucha esperanza. Que me miras con esa cara de tranza. Con lo que tenés no te alcanza. Pasarte de la raya, pero nunca te me pasé de confiar. ¡FUENC, POCO! ¡Oh, PORCO! Está feliz. O, no, no. ¡Oh, PORCO! de gata, vos sos una rata, yo vengo por amistad, vos por la plata, tenés cuidado, que soy el que mata. Y eso que eran amigos, amigos. Yo te tomo todo y en modo leyenda, vos venís a sacar la basura, bobo. Cuidado que en la basura también podés tener oro. ¡Yo! La basura también vale, hijo de mi puta, tengo flow que equivale. Yo sí que tengo los huevos, y si no soy basura me reciclo y te vuelvo a ganar de nuevo. ¡Oh! Muy buena esa santa. Tengo mucho flow cuando tengo y es de nuevo. Capaz que no me grita en ninguna rima, pero con una dos temblar a toda la puta Argentina. ¡Ey negro, saco flow que nunca! Cada vez que yo hago y no te doy la mano. Yo tengo a mi papá, vos tenés a tu hermano. Si yo soy apadrinado, por casa como andamos. ¡Bien! 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 Hay gente que mire y solo que se diga preguntas Como Cacha está arriba y como Trueno está abajo en la punta Ay, no la mente entera, está solo en la punta Oh, negro, el francotirador que ahora se apunta Ay, Dios, si mi flow te mata sin una consulta Yo estoy solo, los de Chucruz solo son buenos si se juntan ¿Cuánto tengo que seguir? Tire como 20 juntas ¿Cuánto tengo que seguir? Pensé que ya he terminado la consulta La cucha de tu mano tengo flow, pero ella se repercuta Toda la gente de Mar del Pleno está escuchando el treno y sabe que le gusta ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Grande trueno, grande! ¡En tres, dos, uno, tiempo! Como dice el vicio, todas las manos arriba Pobrecito dan y bola, tenés muy jodida Decí que los demás ni cabida, que haces estos fecas Vos tenés un plato de comida Porque yo te paso el cuello, él me da los cortes, yo corto este pecho Que se cree muy bueno y no es plebeyo, caro que rimo pa'l público, puto, me debo a ello Sos un desagradecido, solo te importa rapear con tus amigos A ver si la verdad conmigo, no quería rapear, mentira Vos estás desagradecido, amigo, tengo este flow y el camino Este rapero se piensa que me gana, la copa la veía muy temprana Yo le decís hola, pero a la vez metropolitana Él se dedica a la melodía, a mí me la chupa, ganar o perder, soy real Y tu flow ni a palo lo copiaría, porque si no, lo soltaría Toda esta melodía es real Yo rapeo para la gente, tengo un flow en serio, desde guacho que soy fuerte Vos me lo dististe, me viste vigente, poniendo mis huevos hasta en otros continentes Fiel, se transforma En 3, 2, 1 Vamos, va, otra vez cachita Un minuto enero de escrita como escudo Por favor, me quieres venir, pero yo lo eludo Underdown me llama, amigo, no te ayudo Vos sano, todos te toman de pelotudo Se metió Se quiere hacerlo acá, sos un berretín ¿De qué me vas a hablar? De mi papá, amigo, digo, sos el hijo perdido De Mustafa, te digo que en el cielo es mucho más real De lo que vos contás, yo lo hago más real Es tan instrumental, yo me drogo retrasado mental No soy mentira Vos no querés ver la realidad, sos un tonto Yo a vos te rompo, digo, con estilo, rimo y giro como un trompo No mires con cara de tonto Porque te saco como el polvo Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Viene a ser hermano en la tarima Abajo me dice mentira Amigo, eso era mentira Me quiere mirar fijo y le tiemblan las pupilas ¿Qué clase de rapero es este? Hay que sacar de la cultura todas estas pestes Que se sienten extraterrestres Y esta rima más maestra que te defenestra Para que lo muestes Madre mía, pobre cachita, en verdad Vaya, 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 vaya Replica, replica, replica El precio mejor que no me pongan eso Porque desaparece como el billete de dos pesos Ay, negro soy DJ premier Tengo todo este freestyle Cuando lo hago más que bien Vos lo más cerca de decir DJ gato Fue cuando mami te hizo lavar los platos Negro lo hago de verdad Desintegro en este pueblo Mi cerebro nada más Lo celebro en tu cara Lo hago de verdad Yo soy el campeón del pueblo O el negro del WhatsApp Yo soy Alasín Pa' tu cara se dispara Cada bala con mi skill Negro Tengo este flow, brona Que tu chica me la llevo En la alfombra voladora Yo me voy para Mendoza Salgo campeón acá O con estas frosas O no salís campeón No le ganás a nadie Yo te rompo el ojete en Mendoza Y en Buenos Aires El nivel no te lo tienes Si ni siquiera parado se mantiene Las palabras no digan pelotudeces No me pongan nivel Este lo perdió hace cuatro meses Hostia Aquí le dio fuerte Tronito Tronito a ver de todo que va Yo no sé que le aconseja Que puede perder con el campeón Pero nunca va a dejar las quejas Nunca va a dejar las quejas Hijo de mil putas Tengo flota voz cereja Sabe dónde estaba mi viejo Que está compleja Estaba en el norte Agarchándose a tu vieja ¡Claro! En el topo de la mierda Yo no soy la madieterra Soy el que da guerra con ideas Vos sacas tu fuente de ideas Que yo hago cosas que no creo Que la clase humana crea ¡Oh! Está metido en el hoyo Ocho en uno De uno a uno Los raperos follo Están en la olla Yo sí tengo el desarrollo Me comen la polla Para mí son todo pollo ¡Oh! Hasta el guacho lo despisto Ves que en la fluidez No soy un sex pistol Pero tengo el despan Y estos van desvaneciendo Cuando se conectan con mi clan ¿Cómo estás? Vos estás en minifalda Vos sos una nena Pero a vos quien te respalda ¿Quién te hace falta? Lo que te falta Para tenerme alento Y a seguir mi nafta Yo sí que tengo el aliento Vos sos goto de la ignorancia Como ejemplo Porque nunca tuviste talento Hizo de lo que dice en batalla Que después se lleva al viento ¡Tiempo! Brutalidad, güey Ey, yo quiero una mano arriba de la gente Le gano a réplica que pase el siguiente Yo no soy como vos Yo no soy inteligente Pero mi huevo no lo tenés Ni en tres vidas siguientes Vos sos muy inteligente Pero yo no escucho bla, bla, bla ¿Qué me vas a hablar, papá? Te nota que no sabes la piapa Por favor, bro, bro Sabo, te mato con este flow Es la primera vez que escucho Hay que fluir un beat de doble tempo Peor que yo ¡Ooooh! 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 Cada palabra que viene demasiado Sabo, dar por qué te lo quedo Con esta modulación Toda mi flow se mejora Con el estilo que no se conclora Lo que de quien criticaba Es mi doble tempo Que la chupen ahora ¡Ooooh! 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 Con tu paso ahí Este extraterrestre Este es un rapero ¿Qué carajo que me mueste? Claro que estoy en peligro De extinción, peste Porque ya no existen animales Como este ¡Ooooh! ¡Ooooh! Con el flow cuando lo hago Y no es novato ¿Cómo me va a hablar De animales en el campeonato? Justo vos, rosarino, come gato ¡Ooooh! 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 Tengo flow en serio Con el flow y con el real Esta es tu casa Y te sentí en real Pero estamos en Argentina Acá hay desalojo Todos los días ¡Ooooh! ¡Ooooh! Vos no estás en tu casa Hace dos mil años Que no piso plazas Hijo de puta No lo entiendo Pero mira a la gente Me sigue recibiendo ¡Ooooh! Esto lo hemos escuchado más Vos solo sos una rata Tengo flow que te mata A vos la gente Ni te escucha Ni te ve ni grita Yo me quedo en la liga La gente me necesita ¡Ooooh! 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 Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un rapper muy malo No tiene nivel Yo me merezco este campeonato Vos estás en FMS Sí, solo gracias al papo ¡Ooooh! 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 La salamandra sería la lagartija ¡Ooooh! 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 ¡Hijo de puto! Mejor salí de atrás Yo soy rapero y no soy freestyler Te pego la cara y púrpura Veo el color en el aire ¡Ooooh! 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 Se lo traen bien ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Es evidente! Mi papá está allá Tu papá está acá presente ¡Ooooh! ¡Por favor, guacho! ¡Vengo flow, en serio! Vos sos un mapa Tengo el rap en la sangre y en los huesos Mi viejo me acompaña a hacer hip hop Nunca vas a lograr eso Soy el orgullo de la familia Me hizo un capullo y tenés envidia Mi papá rima todos los días La tuya llora porque no fuiste lo que ella quería El huesito pa' tu casa Campeón argentino dale sos una mamasa Negro tal vez que lo puedo A ver respondemelo ahora si te dan los huevos Vaya cachetadas que le ha hablado en el video Hostia se ha acabado Y se ha acabado de la mejor manera Madre mía que palizón hay Dos palabras y te comes a una persona increíble Una pasada como siempre Trueno Tenemos más reacciones que si os gustan No os la podéis perder Tenemos más reacciones a Trueno A vos, a papo De todo tipo Que las podéis encontrar aquí en la lista de reacciones También tenemos una página de móviles Muy recomendada para nosotros Donde hemos comprado nuestros móviles Los mejores al mejor precio Iphones, Xiaomi, Huawei Todos los mejores Los mejores precios Así que pasaros si necesitáis un móvil Y nada, decir que nos ha encantado Esta reacción como Todos los vídeos que vemos De Trueno Cabe destacar Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡No! ¡Ahhh!